Quieren ser madres y ni siquiera saben cómo cuidarse a sí mismas. Buenos días, señora. Disculpe. Me dijo su empleado que hablara con ustedes. Estoy buscando trabajo. Oh, por ahora no hay nada. Eh, pues, estoy disponible en cuanto sea... No, 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 de veras, no hay nada. De verdad, lo que sea, cualquier cosa. Soy, sé cocinar, limpiar, arreglar la tubería, suécaro entero, joven, si yo le doy empleo, les tendría que bajar el sueldo a los demás. Y ya tienen bastantes problemas para ganarse la vida. Ajá, claro, sí. Entendos, sí. Gracias. ¿De algún lugar por aquí donde alguien esté necesitando? Lo siento. ¿Con cuál? Jorge, Jorge. ¿De algún lugar? 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 Ajá. Ajá.